Antes de comenzar con el video porque se me pasó meterlo en la grabación, te quiero decir que la 424 no está disponible otra semana más. Ya va para un mes que no ha vuelto, así que si tú la guardaste eres privilegiado. Los que no van a tener que seguir esperando, vamos a ver la próxima semana. En cuanto esté disponible chicos, yo se las voy a dejar con qué equipo la van a poder escoger. Pero de momento la 424, repito, no está disponible. Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video sobre eFootball 2023 versión mobile. Vamos a seguir con la serie de alineaciones ocultas del eFootball 2023. Aquí tenemos una alineación normal, ¿no? Con interiores y todo el rollo. Vamos a empezar con las líneas de 4 y algunas variaciones. Si tú te vienes a extra nuevamente, lo voy a estar repitiendo chicos porque sé que hay gente nueva, personas nuevas que no saben. Otros que ya saben, le pueden adelantar en esta parte. En la parte de extras, equipo ideal, nos vamos por acá. Equipo base, seleccionamos a América del Sur. Nos vamos a la Liga Argentina y seleccionamos al River Plate. Ahora sí, nos regresamos nuevamente. Nos vamos a la parte de estrategia y fútbol. Aquí, estrategia, pulsamos sobre nuestro director técnico. Le damos cambio de alineación y le presionamos donde dice por defecto o predeterminado. Y ahí tenemos una 4, 1, 3, 2 con media puntas, interiores y dos delanteros. Y ahora nos vamos nuevamente a extras, información de usuario, equipo ideal. Y tenemos buenas noticias para algunos que estaban buscando esta alineación. Nos vamos a Europa. Nos vamos hasta abajo, hasta donde dice otros. Y buscamos al Bayern Múnich. Al Bayern Múnich, ¿dónde está? Ya me lo pasé, ya me lo pasé. Madre mía, aquí está el Bayern. Se me anda escondiendo, eh. Ojito. Ahora sí, nos regresamos a la parte de estrategia. Pulsamos sobre nuestro director técnico nuevamente. Como te mencioné en el anterior paso. Cambio de alineación y le ponemos por defecto predeterminado. Y regresó, chicos. Están la 4, 2, 2, 2 con media puntas. Dos media puntas, también creo que está con el Sevilla en la Liga Española. Por si quieres una opción. Mi recomendación es de que te fiches a este. Bueno, que te pongas la equipación del Bayern con esta alineación. Porque este se adapta a posesión y a contraataque rápido. Nuevamente nos vamos a extra, información de usuario, equipo ideal. Nos vamos, en este caso, a Europa. Y seleccionamos la Liga Turca. Y buscamos al Fatih. Fatih, KS. Nos regresamos nuevamente a estrategia. Ya estando en la parte de estrategia. Pulsamos director técnico. Cambio de alineación por defecto predeterminado. Y ahí tenemos una 4, 1, 4. Interesante. Con interiadores. Aquí puedes jugar. O sea, obvio que estos jugadores, chicos. Estos jugadores nada más están puestos a... No más porque sí. No crean que los voy a utilizar así. Es para que se den una idea. Solamente que se enfoquen en la alineación. Y ahora nos vamos a las selecciones. Vamos a comenzar con África. La selección. Y aquí buscamos a Zambia. Está aquí todavía. Sigue manteniendo su misma alineación. Si tú ya viste ese video, el anterior. Recuerda que las alineaciones se cambian cada jueves después del mantenimiento. Ahí estamos por defecto. Y seguimos manteniendo la 4, 4, 2. Muy, muy interesante. Sobre todo por este media punta que está aquí. Muy pegadito al delantero. Y ahora continuamos con la línea de 5, chicos. Ojito con esta alineación porque está muy interesante. Nos vamos a Asia, Oceanía y escogemos la J-League número 2. Y buscamos al Yokohama FC. Ahora sí, nos regresamos a Estrategia. Ya estando en Estrategia, seleccionamos el director técnico. Cambiamos de alineación por defecto o predeterminado. Y mira esta joyita. Mira esta alineación. Yo creo que te la vas a encontrar mucho en el online. Está muy tentadora. Un 5, 1, 2, 2. Vean ahí esos media puntas. Vean a esos delanteros muy pegaditos, muy juntitos. Está muy interesante para utilizar. Yo creo que voy a traer un video probando esta alineación. Continuando con la línea de 5. Nos vamos a Europa. Seleccionamos la Liga Inglesa. Y buscamos al Nottingham. Nos vamos a Estrategia nuevamente. Ya estando en Estrategia, seleccionamos cambio de alineación por defecto predeterminado. Y ahí tenemos una 5, 2, 2, 1. Con dos media puntas más abiertos. Los mediocentros o mediocentros defensivos mucho más abajo. Y el delantero por allá solito, solito. Ahora vamos con las selecciones. Buscamos Europa. Nos vamos hasta abajo donde dice Selecciones. Y escogemos a la selección de Escocia. Nos regresamos a Estrategia. Una vez estando en Estrategia, chicos, seleccionamos el director técnico. Cambio de estilo por defecto. Y ahí vemos que tenemos una 4, 2, 2, 1. Con los mediocentros más juntitos. Y con los mediocentros un poco allá arriba. Ya el delantero ya jalan. No se ve tan solito. Esta está más interesante que la otra. La verdad es que me gusta más. Ya para finalizar la línea de 5. Volvemos otra vez. Nos vamos a Europa. Buscamos selecciones. Y buscamos a la selección de San Marino. Nos regresamos a la parte de Estrategia. Ya estando ahí, seleccionamos el director técnico. Cambio de alineación por defecto predeterminado. Y tenemos una 5, 3, 1, 1. Interesante esta alineación. Ya decides tú si la quieres probar o no la quieres probar. La verdad es que se ve bien. Se ve bien. A ver en el ataque ahí arriba. ¿Cómo le harías? Pero la verdad es que si juegas con los mediocentros. Te puede ir muy bien. Continuando con las líneas de 3, chicos. Nos vamos a la parte de Norteamérica. Seleccionamos USL Championship. Y buscamos al Colorado Spring. Seleccionamos. Nos vamos a la parte de Estrategia. Una vez estando ahí, seleccionamos el director técnico. Cambio de alineación por defecto predeterminado. Y tenemos una línea de 3 con 2 segundos delantero por ahí pegaditos. Ahora nos vamos a Japón. Seleccionamos Asia Oceanía. Seleccionamos la primera J1 League. Y buscamos al... Se llama Júbilo, Júbilo, Júbilo. A ver dónde estás. Júbilo. Aquí está. Júbilo y Guata. Vamos por acá. Nos regresamos a la parte de Estrategia también. Ya estando ahí, pulsamos Director Técnico. Cambio de alineación por defecto o predeterminado. Y ahí tenemos otra línea de 3. Pero en lugar de segundos delanteros son medias puntas. Y ahora seleccionamos a Europa, chicos. Y nos vamos a la Liga Inglesa. Pero de la segunda división. Y buscamos al... ¿Dónde está? Aquí está el Coventry. Lo seleccionamos por acá. Nos regresamos a la parte de Estrategia. Ya estando en Estrategia. Seleccionamos Director Técnico. Cambio de alineación por defecto predeterminado. Y ahí tenemos nuevamente una 3-3-1. La alineación grosera. Regresamos a Europa. Nos vamos ahora en la Liga Inglesa. Pero de la primera división. Le damos aquí. Y buscamos al West Ham. Nos vamos a la parte de Estrategia nuevamente, chicos. Y vamos a pulsar sobre el Director Técnico. Ya pulsamos. Cambio de alineación por defecto predeterminado. Y ahí tenemos una 3-5-2. Vean ese medio campo. Bastante interesante. ¿Te gustaría probar este tipo de alineación? Bueno, déjala en los comentarios por ahí. Si te animaste o no te animaste y qué tal te fue. Y ya para terminar vamos con la última alineación. Nos vamos a Europa. Seleccionamos la Liga, pero la 2 de Francia. Y buscamos al París. Lo seleccionamos. Nos regresamos nuevamente a la parte de Estrategia. Donde vamos a seleccionar a nuestro Director Técnico. Y le vamos a dar cambiar alineación por defecto predeterminado. Y esta es la última alineación del video, chicos. Una 3-1-3-3. Con extremos. Un media punta. Los interiores un poco más abajo. El medio centro muy pegadito a los centrales. Y pues ahí la tienes. Tú decides si la utilizas o no la utilizas. ¿Qué tal? Para divertirte. Para utilizarla con la con. Para utilizarla en los amistosos. Ya lo dejo a tu decisión. Y hasta aquí voy a dejar este video, chicos. Espero que te haya gustado. Ya tienes todas las alineaciones ocultas interesantes que están en esta semana. Recuerdan que las alineaciones se actualizan cada jueves después del mantenimiento. Hay unas que se van a mantener. Hay otras que van a desaparecer. Y hay otras que van a aparecer. Pero con otros equipos. Así que no te pierdas el próximo video. La próxima semana de esta serie de alineaciones ocultas. Déjame en los comentarios si crees tú que hay alguna interesante. Con qué equipo está. Y probablemente lo pueda buscar. Y por ahí les hago una publicación en mis redes sociales o en la comunidad de YouTube. Y no olvides suscribirte, dejar tu like, activar las notificaciones. Sígueme en mis redes sociales. Búscame como Axel Gameplay. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram, perdiendo el TikTok. Y por supuesto que YouTube. Nos vemos a la próxima o nuevo video. Hasta luego. Bye, bye, bye. Chau.